¡Suéltale! Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Es una pena siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, que me puedo hacer guiar Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénseme Déjame un beso Que parezca mi amor Necesito creerte